Buenos días, vamos a dar inicio a la clase de insuficiencia cardíaca. Los objetivos son definir la insuficiencia cardíaca, clasificarla, reseñar la etiología, analizar su fisiopatología, reseñar y reconocer síntomas y signos, proyectar orientación diagnóstica y diagramar las conclusiones. ¿Cómo definimos la insuficiencia cardíaca? Es un síndrome conjunto de signos y síntomas de muchas causas que alteran la estructura del corazón o funcionalmente alterada a través de la presencia de arritmias que originan incapacidad del corazón para llenarse, es decir, una falla diastólica o expulsar falla sistólica, impidiendo satisfacer las necesidades metabólicas de oxígeno de los tejidos, que fisiológicamente se caracteriza por aumento de la presión de fin de diástole, tanto la sistólica como la diastólica. Esto se transmite con aumento de presión en la aurícula, en las presiones de los capilares pulmonares que trasudan plasma hacia el interticio y al alveolo pulmonar, estimulando los receptores de disnea que generan esta falta de aire, ya que transmiten esta sensación de disnea a los centros respiratorios. La insuficiencia cardíaca es muy prevalente, por encima de los 50 años ya empieza a serlo y obviamente en forma logarítmica avanza por encima de los 80 años, con una mortalidad del 50% a los 5 años e incrementando las remisiones hospitalarias a los 6 meses llegando a un 50%. La insuficiencia cardíaca, como dijimos, puede ser sistólica o diastólica, pero funcionalmente, según el ejercicio que la gatilla, puede ser clase 1 ante grandes ejercicios, clase 2 cuando se produce la disnea con medianos esfuerzos, como subir escaleras o caminar 6 cuadras, clase 3 medianos pequeños esfuerzos, como por ejemplo peinarse o de reposo, que es la clase 4. Una nueva clasificación establece cuatro estadios, que son el A cuando todavía no existe insuficiencia cardíaca, pero hay situaciones de factores de riesgo coronario o estos mismos factores de riesgo que puedan aparecer como noxas generadoras de miocardiopatía, como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol, toxinas cardíacas como quimioterápicos. Todos ellos conducen a un daño miocárdico que, teniendo un paciente asintomático en el estadio B, tiene traducción en el ecocardiograma. Ustedes vieron la semana de hipertensión arterial, la noxas G, el estadio A es cuando el paciente está hipertenso, sin síntomas, pero no hace su tratamiento debido a los 5 o 6 años que era una hipertrofia del artículo izquierdo. Asintomático, pero esto hace que ese paciente con una sobrecarga de sal, sin medicación, puede empezar con una disnea aguda y una edema aguda pulmón, que sería el estadio C. Con un tratamiento específico vuelve al estadio B asintomático, pero no quita que ese paciente aún ya asintomático con tratamiento siga siendo del estadio C, que es el paciente con síntomas. Entonces, estadio A noxa, estadio B asintomático con daño estructural en el ecocardiograma, ya sea sistólico o diastólico. Estadio C síntomas y estadio D ya daño orgánico y sintomático irreversible. Hay patologías que determinan asintomático al paciente y puede tener una disfunción, es decir, manifestación en el ecocardiograma, como la hipertensión, la enfermedad coronaria y la enfermedad valvular. Un resumen de lo que vimos recién. Y siempre recuerden, todo ello puede generar una falla sistólica o diastólica. Mucha patología que inicia como diastólica, después termina como sistólica, que a continuación vamos a explicar. Etiológicamente, podemos tener afecciones del miocardio, como la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria como causas más frecuentes, miocardiopatías y miocarditis que vamos a ver en la semana, en frases del pericardio, del endocardio como las valvulopatías y endocarditis, arritmias de alta o baja frecuencia, frases sistémicas como la anemia, afecciones renales y tóxicos como algunos quimioterápicos que acá no están inscritos, pero son muy tóxicos como por ejemplo los antracíclicos. Fisiopatológicamente, la insuficiencia cardíaca necesita entender que la función sistólica depende de la precarga o llenado, la poscargo resistencia que ofrece a la salida del ventrículo izquierdo, la contractilidad que depende de la presencia de masa muscular, que desaparece en el contexto del remodelado cuando el miocardio es reemplazado por tejido fibrótico, y la frecuencia cardíaca por debajo de 60 o 100 latidos por minuto. Entonces, contractilidad determina el volumen sistólico, que por la frecuencia cardíaca, siempre que haya una buena competencia mecánica, es decir, no haya interferencia, ya sea en el músculo o en el pericardio, determinan que el volumen minuto sobre la superficie corporal corresponde al índice cardíaco, precarga y poscarga. La disfunción diastólica hace referencia a la imposibilidad de llenarse con el volumen necesario sin generar aumento de la presión de fin de diastro. Esto es ocasionado por rigidez ventricular, como por ejemplo la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que es secundario, por ejemplo, a la hipertensión arterial, como explicamos al principio. Esto genera disminución de la compliance, es decir, disminución de la capacidad de dilatarse el ventrículo izquierdo con el llenado, con la llegada de sangre, sin generar aumento de la presión de fin de diástole. El llenado ventricular va a estar disminuido, pero finalmente se logra rellenar ese ventrículo izquierdo con el volumen suficiente, pero a expensas de un aumento de la presión de fin de diástole. La contractilidad va a estar conservada y la función sistólica es normal. Este aumento de la presión de fin de diástole en contexto de la rigidez ventricular se traduce con aumento de la presión en la aurícula, la presión capilar pulmonar, la sudación de plasma al interticio y a los alveolos. Acá tenemos la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y recuerden que en el medio aquí tenemos el loop cardíaco normal y hacia la izquierda, hacia la derecha de la pantalla, tenemos la difunción diastólica. La difunción diastólica se caracteriza porque el llenado del ventrículo izquierdo, fíjense, está desplazado hacia arriba, es decir, se logra el mismo volumen, pero a expensas de un incremento de la presión arterial. Fíjense como la fase isovolumétrica sistólica parte de un nivel de presión mucho más alto. La fracción de eyección, la fase sistólica es la misma. La fase isovolumétrica diastólica está un poquito por encima del valor normal su presión y la fase diastólica parte también de un aumento de la presión en la diástole y al final de la diástole es mucho mayor que un corazón normal. Esto es característico de la falla diastólica. En la falla sistólica, a dimensión del volumen minuto, con aumento de la presión de fin de diástole, pero esto es a expensas de que al no poder eyectarse por trastornos de la contractilidad, porque el volumen de eyección es menor, se acumula en el ventrículo izquierdo y esto genera aumento de la presión de fin de diástole. El incremento de la longitud de la fibra miocárdica al principio da aumento de la contractilidad por ese remanente de sangre, pero después esto lleva a disminuir con el tiempo la eyección cardíaca. Es decir, al principio hay aumento del volumen sistólico y después hay una disminución. Fíjense, al principio hay aumento de la longitud miocárdica con aumento de la contractilidad, pero en la medida que ese ventrículo izquierdo es reemplazado por tejido fibrótico y las fibras miocárdicas se agotan porque el sarcómero está perdiendo su fortaleza energética, disminuye el volumen minuto y aumenta la presión de fin de diástole, que también es debido al aumento del remanente del volumen minuto. La disminución del volumen minuto aumenta la actividad simpática a nivel cardíaco, disminuye la descarga sistólica, aumenta la resistencia periférica y esto aumenta la poscarga y el remodelado cardíaco con mayor actividad miocárdica simpática. Fíjense a la izquierda, hay una disminución de la fracción de eyección que se acompaña de un incremento del volumen dentro del ventrículo izquierdo, que es lo que determina que vaya aumentando la presión de fin de diástole, pero el volumen de eyección va a ser menor. Entonces tenemos aumento de presión de fin de diástole para la falla diastólica y sistólica, disminución de la distensiva pulmonar, aumento de la resistencia bronquiolar, hipoxemia por la ocupación alveolar de la trasudación plasmática, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta el trabajo respiratorio y aparece la disnea, se estimulan los receptores J, fibras amielínicas C que están en el estarticio pulmonar, al lado de los alveolos pulmonares y llevan las aferencias hacia los centros respiratorios. También tenemos disminución del volumen minuto en las fallas sistólicas, disminución del filtrado glomerular, activación del sistema renal giotensinal dosterona con mayor vasoconstricción periférica, mayor poscarga, mayor congestión venosa, esto genera aumento de la presión de la aurícula y liberación del pépteo atranato hidroeléctrico, que si bien tiene una función vasolatadora y hidroeléctrica, es contrarrestada por el sistema renal giotensinal dosterona. Esto es lo más importante, los síntomas. En la insulencia ventricular izquierda, disnea, en la insulencia ventricular derecha, la hipertensión venosa, secundaria a la sobrecarga del ventrículo derecho, así como el ventrículo izquierdo no puede bombear sangre hacia la aorta y se acumula en el pulmón, el ventrículo derecho se va a sobrecargar y no va a poder bombear la sangre hacia el pulmón y va a haber una congestión venosa. Entonces en la insulencia ventricular global hay disnea e hipertensión venosa. Entonces vamos a tener un fallo retrógrado hacia el pulmón, que es lo que genera disnea, esto da la sobrecarga ventricular derecha con inculciación yugular, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, edemas, por la congestión venosa, dolor en hipocondrio derecho, y todo esto es fallo retrógrado. Y el fallo anterógrado, es decir, la caída del volumen sistólico, genera la fatigabilidad y la oliguria. La falla sistólica o diastólica. Da disnea, ambas. Y la falla ventricular izquierda, falla anterógrado con fatigabilidad, oliguria y acidosis metabólicas. Síntomas. Tos seca. La tos seca equivale a la disnea, porque comparte los receptores. Por lo tanto va a ser una tos que aparece en el momento que se reabsorben los edemas, ya sea durante la noche o a las horas que el individuo se acostó, se puso en decúbito y reabsorbió sus edemas. El agua irrumpe las aurículas desde el pulmón y genera una sobrecarga pulmonar. Genera disnea o tos seca. Sibilancias, que por el edema de los bronquios, y neaproxistia nocturna, esto es porque súbitamente la reabsorción de edemas genera la necesidad de buscar oxígeno a través de abrir una ventana. Esto puede ser en la noche o después de reabsorberse los edemas en unas horas de decúbito. Edema de miembros inferiores, por la situación de la hipertensión venosa que decíamos, y la reabsorción de edemas hace que haya más diuresis en la noche, que es lo que se llama nicturia. Signos, edemas, por hipertensión venosa, lo mismo que la hepatomegalia dolorosa, el mismo refluje hepatoyugular que lo vimos, se acuerdan en los prácticos, que se le dice al paciente que largue todo el aire, inspire profundamente, mantenga el aire, comprimimos el hígado y aparece el reflujo hepatoyugular como expresión de insuficiencia de la pálvula auriculoventricular. Segundo, ruido pulmonar intenso, la insuficiencia tricuspidia, como dijimos recién, y el tercer tono que habla de una incapacidad del ventrículo izquierdo de mantener o contener la sangre que irrumpe en la primera etapa de la diástole al ventrículo izquierdo. Como está fláxido debido a la fibrosis que reemplaza a los músculos, esto genera una turbulencia en la pared ventricular con la sangre y el aparato valvular que es alterada su dinámica por la fláxidez de este ventrículo izquierdo insuficiente. Entonces, el tercer ruido se produce después del cierre de la válvula sigmoidia al inicio de la diástole. Por eso es ta, ta, ta. Es decir, ta, ta, ta. Segundo ruido, tercer tono y cierre de la válvula auriculoventricular. Es decir, es al principio de la diástole. Recuerden que es un sonido grave que se oculta con campana. La presencia de edemas. Y allí vemos la ingulgitación yugular. El aumento de la presión de la yugular externa. Que en individuos normalmente al estar sentado no debería tener el incremento de la presión en la yugular externa. Síntomas. Exceso de líquidos. Disnea, edemas periféricos, dolor en hipocondrio derecho, distensión abdominal, oliguria, fatiga y debilidad. Por disminución del volumen minuto. La fatiga y la debilidad. La presencia de algo agudo o subagudo, días o semanas. Disnea, ortocnea, asma cardíaca, disnea paroxicida nocturna, edema aguda del pulmo. Crónica o meses. Anorexia, anorexia, dolor en hipocondrio derecho, demás enemigos inferiores, debilidad o fatiga. Orientación hacia la etiología. Angor, patología isquémica. Antecentes de un cuadro viral, miocarditis. Hipertensión arterial a larga data, miocardiopatía hipertrófica. Consumo de alcohol, cocaína, miocardiopatía alcohólica. Presencia de síndrome nefrótico, amiloidosis. Antecentes de fibra aromática. Enfermedad mitral o aórtica. Soplo cardíaco previo. Insuficiencia cardíaca por una valvulopatía. Tratamiento quimioterápico, miocardiopatía por cardiotóxicos. Drogas también cardiotóxicas. O sobreexpansión con su evolución fisiológica y transfusión que llevan a sobrecarga de volumen. La disminución del volumen minuto se manifiesta como fatiga, pesadez de los miembros. Opresión precordial, cardiopatía isquémica. Allí tenemos la disnea progresiva, es decir, del esfuerzo a la disnea de reposo. La fatigabilidad, un gran decaimiento. Y las palpitaciones, expresión de arritmias. Recuerden la tos, que puede ser seca, como equivalente de disnea. O a salmonada, como el elema uva pulmón, que vamos a ver cuando veamos la insuficiencia cardíaca aguda. Signo de inmunción del volumen minuto. Se libera la actividad simpática para compensar esa caída y optimizar el transporte de oxígeno. Taquicardia, sudoración, salida de piel por vasoconstricción. La actividad simpática, que eso se manifiesta con palidez por la vasoconstricción. O sea, anuncis, cuando existe una ocupación alveolar por la presencia de plasma a nivel alveolar. El pulso alternante, que es una alteración de reclutamiento de las fibras ventriculares izquierdas por la presencia de tejido fibrótico, que hace que haya una alternancia en cuanto a la amplitud del pulso. Algunos son amplios y el siguiente es disminuido en cuanto a la amplitud. Ese es el pulso alternante y no confundir la alternancia mecánica de la insuficiencia cardíaca sistólica con la alternancia eléctrica del taponamiento cardíaco. Los signos de sobrecarga de volumen son congestión pulmonar, edemas periféricos, inundación y derrame pleural. Agrandamiento del ventrículo izquierdo, expresión del choque de punta desplazado hacia la izquierda, dos centímetros, el latido diagonal positivo y el latido por tercer tono y ritmo de galope. Signos de hipertensión pulmonar, maniobra de Dressler, que ya vimos en el práctico. Segundo ruido aumentado y palpable en el segundo espacio intercostal izquierdo. El signo de hipertensión pulmonar, de Graha-Mistil, el sopro de sistólico de hipertensión tricuspidia y la maniobra del signo de Rivero Carvalho, que es la exacerbación de todos estos signos derechos con la inspiración profunda. Que determinan el aumento del retorno venoso por la presión negativa que generamos con la inspiración y la presión negativa a nivel torácico. Entonces, y acá, si tenemos dos criterios mayores, o uno mayor y dos menores, estamos orientados a la presencia de insuficiencia cardíaca. Los criterios mayores, línea paroxística nocturna, uedema aguda pulmón, extractones crepitantes bilaterales, inducción yugular, aumento de la presión venosa central con reflujo de pato yugular, cardiomegalia y ritmo de galope. Los menores son edema bimaleolar, tos nocturna, disminuida frente a la actividad habitual, derrame pleural, predominantemente derecho, hepatomegalia y taquicardia en reposo. La falla sistólica, fracción de eyección baja, que es normal o ligeramente disminuida en la diastólica. El ventrículo izquierdo está dilatado en la sistólica y está normal o hipertrofiado en la diastólica. La edad es de 50 a 70 años en la sistólica y es variable, pero mayormente de ancianos en la diastólica. Pero esto no lo tomemos así porque recordemos que también la diastólica la podemos tener en algunas personas jóvenes con hipertrofiado en tículo izquierdo, pero en general son ancianos. Sexo masculino en la sistólica, sexo femenino mayormente en la diastólica. Esto no lo tomen a rajatabla porque hay muchas variantes. La cardiopatía isquémica, sí, esto es importante, típico de la sistólica. Y la diastólica, muy característica de la hipertensión, la obesidad y la diabetes. La edad es variable en la sistólica y es variable en la diastólica. Pero la disnea es común a las dos. Fatio o cansancio agregamos a la sistólica. ¿Qué estudios vamos a solicitar? Placa de tórax, electro, ecocardiograma Doppler, ecoestrés, examen funcional respiratorio. En la placa de tórax, en general tenemos un índice cardíaco cardiotorácico mayor al 50%. Reostrucción del flujo venoso, que es las astas del ciervo. Líneas B de Carley, que son líneas horizontales, radio opacas en las bases pulmonares que representan el edema de la trasudación de plasma en el interticio. Derrame pleural como expresión de hipertensión venosa. Y signos indirectos de valvulopatía. Fíjense, el aumento del índice cardiotorácico ocupa prácticamente todo el diámetro cardíaco y prácticamente todas las cavidades aumentadas menos del ventrículo derecho, que acá no lo podemos ver porque da hacia adelante. Estas en general son compatibles con las estenosis mitrales. Con un gran agrandamiento de la aurícula izquierda. Y en el electrocardiograma tenemos arritmias de alta frecuencia ventricular, bloqueos AB de primer grado, derrama izquierda, amílico anterior izquierdo, alteraciones del STT, hipertensión ventrículo izquierdo, complejos de bajo voltaje, como el hipotiroidismo, la miocardiopatía dilata y la amiloidosis. Y finalmente, sepamos que la infección cardíaca se puede prevenir modificando los factores de riesgo cardiovasculares y con una vida saludable, lograr la meta es evitar la llegada al estadio B. Es fundamental la relación médico-paciente para modificar estos factores y lograr esta meta es nuestro objetivo. Muchas gracias.